Muy bien, buenos días a todas las personas que van llegando. Jocelyn, buenos días. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros todos los días estudiamos un capítulo, en este caso, del libro para la conducción en Chile. El libro que ya tenemos actualizado en nuestra plataforma y, por supuesto, con nuevas preguntas y que se integran claramente a los test que ustedes ya están realizando. Hoy día nos corresponde estudiar las y los usuarios vulnerables. ¿De qué habla principalmente este tema? Vamos a centrarnos en lo más importante que trae, que tiene que ver con el sistema de retención infantil. Recuerden que todo lo que tiene que ver con sistema de retención infantil en su examen vale doble puntaje. Muy bien, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Les recuerdo a todos y a todas que en nuestra plataforma van a encontrar muchos recursos de aprendizaje, podcast, audiolibros, resúmenes, libro narrado, temario, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, todo también, les recordamos, ojalá en lo posible, traten de llegar al 90% en su plataforma. Este porcentaje, de alguna forma, le va a asegurar o de alguna... No es que asegurar, es para que tú vayas bien preparado a rendir el examen de hoy. Siempre recomendamos el 90%. Hay personas que aprueban con menos porcentaje, ¿ok? Pero nosotros siempre recomendamos, ojalá para que usted vaya tranquilo o tranquila, que ojalá llegue al 90% en su plataforma. Muy bien. Comencemos a estudiar entonces las y los usuarios vulnerables el día de hoy. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los temas del libro, del nuevo libro para la conducción en Chile. Y nos vamos a aquel que dice las y los usuarios vulnerables y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que tenemos el día de hoy. Vamos a ver. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas y profundizaremos en aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito, como pueden ser las personas mayores, niños, ciclistas o las personas conductoras de motocicletas. Aquí tenemos un video de apoyo. Les recuerdo que todos los videos en este caso ustedes los pueden ver directamente, por supuesto, de su plataforma. Están disponibles para todos. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Nos dicen que en Chile los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito aproximadamente. Y representan el 28% del total de fallecidos. Este es un dato actualizado que nos acaba de salir una pregunta en el videotest que hicimos hace un ratito atrás, ¿ok? Este es un dato actualizado. Corresponde al 28% del total de fallecidos. ¿Qué es la zona de incertidumbre? Significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir. En este caso, por ejemplo, cuando una persona o los, no sé, imagínense los niños de repente van caminando por la vereda, van jugando, uno empuja al otro, el otro baja la calzada. Esos movimientos de repente son difíciles de predecir. Pero por lo tanto tenemos que estar pendientes en este caso. Si estamos circulando por un lugar donde hay muchos peatones, claramente tenemos que ir a una velocidad adecuada. ¿Cuáles son las infracciones más comunes de los peatones? Primero, descender sorpresivamente a la calzada, cruzar de manera indebida, sin respetar los semáforos o usar pasos peatonales o pasarelas, ¿ok? ¿Cuáles son las reglas de seguridad para conductores cuando tenemos que tomar atención a los peatones? Siempre mantenernos alerta y anticiparnos ante las posibles infracciones de los peatones. Recuerden que nosotros, no solamente ustedes en este caso, y yo, yo ya soy conductor, ustedes van a ser conductores, pero ya somos peatones. Por lo tanto, en lo posible tratemos de circular bien y donde corresponde. Paso de cebra, si conduces por el carril izquierdo y observas un vehículo detenido en el carril derecho, antes de un paso de cebra, disminuya la velocidad y prepárese para detenerse, ya que podría haber peatones cruzando. Proximidad a buses detenidos. Reduzca la velocidad. Generalmente, cuando hay un bus que está detenido, un peatón podría aparecer de manera sorpresiva por la parte delantera. Vehículos estacionados. Recuerden que los vehículos estacionados pueden salir repentinamente algunos peatones, ¿verdad? Así que mucha atención. Señales de tránsito, siga todas las señales del tránsito. Están diseñadas para proteger a los conductores y también a los peatones. Zonas de escolares, recuerden que en zonas de escolares tenemos que reducir la velocidad por lo menos a no más de 30 kilómetros por hora. Y el cruce de peatones en intersecciones, cruces peatonales, siempre se da el paso a los peatones. Muy bien. Y, por supuesto, mantenga una velocidad reducida. Vamos a hablar ahora sobre las personas de edad avanzada como peatones. Por acá tengo. Voy a leer antes de continuar. Daniela Ortega. Buenos días, profe. Quiero agradecer por este espacio que nos brindan para poder obtener la licencia. Ayer tuve mi prueba y me presenté con el porcentaje de la plataforma del 74%, ya que me pilló el tiempo y aún así logré pasar mi prueba con ningún error. Todas aprobadas. Las preguntas eran las mismas de los test. Estoy muy contenta y agradecida. Gracias, profe, por su paciencia a responder siempre nuestras preguntas. Siempre se puede. Hay que estudiar mucho. Muchas gracias, Daniela. Qué lindo mensaje te pasaste. Muchas gracias. Gracias, claramente que tu consejo le sirve a todas las personas que están conectadas en este momento. Así que muchas gracias y, por supuesto, de parte de todo el equipo de Práctica Test, te mandamos muchas, muchas felicitaciones. Grace, profe, me he quedado con una consulta de ayer. Yo el año pasado, junio, di el examen teórico y me fue mal. El señor que me tomaba la prueba teórica me dijo venga mañana a las 8.30 sin decirme que volvería a rendir la prueba y me hizo rendir nuevamente el examen. Y me fue mal. Y de ahí no volví más a la municipalidad de Puente. Consulta, ¿esa fue mi segunda oportunidad? El examen siempre quedé con esa duda. La municipalidad de Puente es complicada. Sí, Grace, fue tu segunda oportunidad. Sí, lamentablemente no te informaron que ibas a... Porque recuerda que si tú repruebas la primera vez, tienes un plazo de 25 días hábiles para volver. ¿Ok? En este caso, la persona, desconozco por qué te hizo volver inmediatamente al otro día. Ya, porque uno puede elegir dentro de esos 25 días el día que uno quiere volver. Generalmente las personas se preparan un poquito más, estudian una semanita más y vuelven a la semana siguiente. Pero desconozco por qué hicieron ese proceso. Bueno, tantas cosas que pasan en los municipios también. Pero sí, Grace, se considera como tu segunda vez. Entonces, ahora tú ya irías a dar el examen la tercera vez. Recuerda que para irte la tercera vez, tienes que volver a pagar el examen y hay que volver a hacer el trámite todo de nuevo. ¿Muy bien? Perfecto. Felicitaciones. Claro, profe, el señor no me dijo y quedé sorprendida porque la tuve que rendir obligada. ¿Sí? Claramente, Grace, de verdad es súper lamentable que te haya pasado esa situación. Pero, lamentablemente, fue considerado como tu segunda oportunidad. Vanessa, profe, consulta. ¿El formato que te hacen en la municipalidad es el mismo que hacen en práctica test con las mismas imágenes o con otro formato? Se dice que son más de una respuesta y uno tiene que saber que es más de una respuesta. Vanessa, en este caso, hasta donde nosotros sabemos el formato de la municipalidad, con respecto a la redacción de las preguntas, es muy similar y casi igual a las preguntas que nosotros tenemos en nuestra plataforma. Las imágenes, no todas las preguntas van con imágenes, solo algunas, ¿ok? Y si aparece una pregunta que sea multirespuesta, debería, por supuesto, aparecer enunciado en la pregunta. Muy bien, debería decir que en este caso es una multirespuesta. O, en las alternativas, claramente uno podría marcar una, dos o más de una. Muy bien. Perfecto. Continuamos entonces. Las personas de edad avanzada como peatones. Como persona conductora debe ser especialmente respetuoso con los peatones mayores. Ten en cuenta que sus tiempos de movilidad pueden ser más lentos y que enfrentan diversas dificultades. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las personas de edad avanzada? Para poder tener consideración con las personas mayores, es crucial que conozcan los principales problemas que se encuentran en la vía pública. A veces el exceso de ruido puede dificultar la audición de estas personas. Dificultad para evaluar la velocidad. A veces les parece complicado esta situación. Movilidad reducida. Tienen menor movilidad. Problemas en la visión. Escasez de pasos peatonales. A veces hay pocos pasos peatonales y tienen que atravesar la calle en zonas donde quizás no están completamente adaptadas para ellos. Cruces anchos y mala iluminación. Las calles pueden ser demasiado anchas y estar mal iluminadas. Cuando una persona mayor puede necesitar cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Problemas de orientación. Puede tener problemas de orientación con calles desconocidas. Conductas inesperadas al cruzar. Pueden devolverse sin alcanzar la acera, detenerse en la calzada, no estar atentos al gráfico, descender sorpresivamente. Por lo tanto, si vemos una persona muy mayor cruzando la calle, seamos respetuosos. Muy bien. Utilicemos la palabra respeto y esperemos que la persona se tome el tiempo para cruzar tranquilamente. ¿Verdad? Hemos visto conductores que a veces no entiendo con qué afán apuran a las personas. Y hay personas que definitivamente no pueden caminar más rápido. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora teléfonos celulares, audífonos y otros dispositivos cuando las personas se aíslan acústicamente. Además de los comportamientos habituales, es importante considerar el impacto del uso de las nuevas tecnologías, especialmente teléfonos celulares y audífonos. Muchas personas escuchan música con audífonos de manera que quedan aisladas acústicamente en su entorno. Y otras caminan pendiente del celular, prestando más atención a los dispositivos que al tránsito. Importante, usted como conductor debe tener en cuenta estas situaciones y tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de todos. Las principales consideraciones ante peatones con celulares, audífonos y otros dispositivos, tenemos que tener claro que se aíslan acústicamente, lo que les permite de alguna forma no estar pendientes del ruido ambiental, lo que puede provocar que en una situación de emergencia no escuchen nada. Distracción con el teléfono, cuando las personas caminan mirando el teléfono, reducen su atención, muchos se caen, chocan, etc. Cruce imprudente, peatones distraídos pueden descender sin precaución porque no están atentos a lo que están haciendo. Atención reducida, como ya les decía, mirar el teléfono, escuchar la música, lo que sea, obviamente no te hace perder la concentración y la atención. Visibilidad, los peatones distraídos pueden estar menos visibles para los conductores, especialmente en condiciones de baja iluminación o en cruces no señalizados. Reacciones impredecibles, la distracción puede llevar a comportamientos impredecibles como detenerse abruptamente, cambiar de dirección, etc. Y la edad y el uso de la tecnología, aunque todas las edades usan la tecnología, generalmente los peatones jóvenes son especialmente propensos a estar distraídos por estos dispositivos. ¿Está bien? Recuerde que como conductor debe estar atento a estos riesgos adicionales y conducir con mayor precaución en áreas con alta presencia de peatones. Siempre usted reduzca la velocidad, mantenga una distancia segura, preocúpese de estar preparado para detenerse si es necesario. Tu diligencia puede prevenir siniestros y también salvar vidas. ¿Qué pasa con los niños y niñas como peatones? Numerosos siniestros viales suceden cuando los niños y niñas cruzan la calle de una manera repentina y corriendo. Este grupo de edad generalmente no es consciente de las condiciones y riesgos del tránsito, por lo que es crucial que como conductor estés informado sobre alguno de sus comportamientos y tomes medidas para prevenir situaciones peligrosas. Es tu responsabilidad evitar que ocurra un siniestro, pues no puede ser culpa de un niño o niña. En este caso, claramente, las culpas, quién fue el imprudente, en este caso no se pueden adjudicar a un niño o niña. El que tiene que andar pendiente de la conducción somos los conductores. Entonces, ¿cuáles son las principales características de niños y niñas como usuarios vulnerables? Primero, la estatura. Estas son variables que determinan la seguridad de los niños. La estatura. Claramente son más bajos que un adulto, por lo tanto se ven menos, ¿verdad? La visión. Se dice que ellos no tienen completamente desarrollada su visión hasta los 15 años. No quiere decir que los niños no vean. Los niños sí ven, ¿ya? Pero claramente que hay órganos de su cuerpo que están en completo desarrollo también, ¿verdad? Hasta que llegara la adolescencia muchas veces. Además, súmale a esto que además los niños son súper distraídos. Están mirando colores, formas, nuevas personas, están súper distraídos. Entonces, su visión claramente está enfocada en otro lado, ¿ya? Impulsos actúan impulsivamente, de manera repentina. Si ya se arranca una pelota, lo que van a hacer es correr detrás de la pelota sin importar lo que pueda pasar. Juego. Juegan constantemente. Para ello, todos juegan y no consideran que el tráfico como algo peligroso. La percepción. Tienen dificultades muchas veces para calcular las distancias y también la velocidad. Y la edad. Se dice que entre los 9 y los 12 años comienzan a comportarse de una manera más segura en el tráfico, ¿ok? Pero también recuerden que antes que esa edad, también nosotros como adultos tenemos que educar el autocuidado. Ya nosotros como adultos tenemos que educar el autocuidado en los niños. Los niños y niñas. Juegan en las calles y aceras. Cuando haya niños y niñas bajando de un vehículo por el lado incorrecto. Cerca de colegios y jardines infantiles, especialmente en horarios de entrada y salida de clases. Frente a vehículos de transporte escolar detenidos, pueden haber niños o niñas subiendo o bajando. En Chile fallecieron 760 niños y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años. El 49% murió en calidad de pasajero y 49.500 resultaron lesionados. Niñas y niños en el automóvil. Desde ahora comenzamos a hablar sobre el sistema de retención infantil y toda esta información en su examen vale doble putaje. El traslado de los niños en un vehículo es desafiante y complejo. Por ello tome en cuenta que es su responsabilidad el correcto uso de los sistemas de retención infantil. Los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños en países de América Latina y el Caribe. Protegidos antes de nacer. El bienestar de niña o niño no solo empieza al nacer sino también durante el embarazo. Por ello es esencial que las mujeres embarazadas usen cinturón de seguridad de manera adecuada. Para reducir el espacio entre tu hombro y el cinturón de seguridad procura no inclinar el asiento más de lo necesario. En este caso el cuidado del niño comienza desde la gestación por eso es importante que las mujeres embarazadas usen correctamente el cinturón de seguridad. Para minimizar el espacio entre el hombro y el cinturón de seguridad evita reclinar el asiento más de lo necesario. No permitas que tu vientre toque el volante. Si estás embarazada pon atención, ajusta el asiento cómodamente en posición vertical, mantén la mayor distancia del volante y debes alcanzar fácilmente el volante y los pedales. ¿Qué son los sistemas de retención infantil? Son dispositivos diseñados para el traslado de niños al interior del vehículo de forma segura en todo tipo de viaje. Deben usarse siempre desde el primer viaje de los niños al nacer hasta que puedan usar cinturón de seguridad. En este caso si el niño o niña cuando sale de la clínica o hospital, ese primer viaje de ese lugar a su casa ya tiene que ir en un sistema de retención infantil. Generalmente se usan estos de especie de huevitos donde también niño o niña ya va recostado en este huevito, ¿verdad? El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como el hígado, intestino, vejiga y riñones. Viviana Valdés, buenos días. No te preocupes, recuerda que la clase queda grabada, así que vamos a ver después lo que te perdiste. Muy bien. ¿Por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil? Primero, porque disminuye los riesgos de daños y lesiones y esto ha llevado a la obligatoriedad de su uso. En el 2006 se volvió obligatorio el traslado de niños en sistema de retención infantil. En marzo del 2016 aumentaron sus exigencias. Entonces, atención con estas fechas que son preguntas de examen. ¿Cuándo comenzó a ser obligatorio? En el 2006. Pero ¿cuándo esto se volvió más exigente? En el 2016, 10 años después. ¿Ya qué exigencias aumentaron? Prohibición del traslado de menores de 12 años en los asientos delanteros de los vehículos, debiendo ser transportados en el asiento trasero, excepto en vehículo de cabina simple. Cuando hablamos de cabina simple, es cuando el vehículo lleva solamente el asiento del conductor y hay otro asiento al costado que va para, en este caso, para otro pasajero. Primero, siempre utilizar algún sistema de retención infantil adecuado al peso, talla y edad. Solo cuando le quede bien ajustado, use el cinturón de seguridad. ¿Qué nos dice el cinturón de seguridad para niños? ¿Qué nos dice la ley? Que hasta los 9 años los niños debiesen ir en un sistema de retención infantil. Y hasta los 12 años el niño tiene que ir sentado atrás con cinturón. El niño tiene que usar butaca o alzador. ¿Cuándo? ¿El cinturón le pasa por el cuello o el cinturón le pasa por la cara? La butaca, en este caso, es este cojín que se ajusta al asiento para que el niño quede un poco más alto y el cinturón quede correctamente. ¿Cuándo se usa la butaca? Cuando el niño ya no cabe en la silla de vehículo. ¿Ok? Porque el niño ya es más grande. Entonces, ya creció. Lo saqué de la silla, pero resulta que lo pongo en el asiento y le queda grande también. En ese caso le pongo esta butaca. ¿Ve bien? El niño debe usar cinturón de seguridad cuando pueda apoyar toda la espalda en el espaldo del asiento y los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad del hombro y el pecho y la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. El uso del cinturón de seguridad. El niño debe sentarse apoyando completamente la espalda en el respaldo del asiento. Por el cinturón. El cinturón de seguridad debe pasar por la mitad del hombro y pecho. Ya, acá vemos, por supuesto. Y la banda inferior debe estar bien ajustada en la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. Los pies deben apoyarse completamente en el piso del vehículo. Aquí, claramente ahí, bueno, aparece como un refuerzo aquí que como que estuviera, por supuesto, en el piso del vehículo, ¿verdad? El niño tiene que usar butaca o alzador cuando el cinturón le pasa por el cuello o cuando el cinturón, en este caso, le pasa por la cara. ¿Qué pasa en el caso de que el niño o niña, por ejemplo, porque la ley nos dice que hasta los nueve años debería ir en un sistema de retención infantil. Pero el niño tiene siete años y es súper grande y no cabe en la silla porque ya creció. ¿Qué hago en ese caso? ¿Cómo cumplo con la ley? En este caso, fíjese que sí se cumple correctamente con la ley porque resulta que es obligatorio el sistema de retención infantil hasta los nueve años de edad, pero también sí cumple con algunas características físicas. Por ejemplo, si es de una estatura menor o igual a 1,35 y menor de 33 kilogramos de peso. Menor a eso, sí o sí tienen que ir en la silla parada. Pero si el niño mide un metro cuarenta y pesa cuarenta y dos kilos y tiene siete años, sí lo puede sacar del sistema de retención infantil porque ya cumple con las características físicas para poder realizar. ¿Muy bien? Entonces, eso hay que aprenderse. El incumplimiento es sancionado como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de la licencia de conductor de 5 a 45 días. ¿Qué medidas tenemos que tomar al elegir un sistema de retención infantil? Primero, tiene que ser compatible con el peso, la altura y la edad del niño. Primero, claramente que debo adquirir un sistema que sea compatible con la etapa de crecimiento. Características del vehículo. Si usted tiene un vehículo muy pequeño, no tiene que comprar una tremenda silla que le vaya a ocupar dos asientos. ¿Muy bien? Usted tiene que comprar una silla que se ajuste a las características de su vehículo. Tercero, características de los pasajeros. Si usted tiene tres hijos y uno va en sistema de retención infantil y ninguno de los tres tiene más de 12 años, significa que los otros dos tienen que ir sentados atrás igualmente. En ese caso, esos dos que quedan tienen que ir sentados correctamente con cinturón de seguridad y la silla no puede entorpecer el sistema de seguridad de los otros pasajeros. Debe ser de fácil instalación. Se puede poner y sacar fácilmente. Existen unos sistemas de anclaje que se llaman Isofix, Latch y Cinturón de Seguridad. Todo depende del modelo de tu vehículo. Y, por supuesto, este sistema de retención infantil debe estar reconocido, debe estar certificado. ¿Y cómo me doy cuenta? Traen una etiqueta de color amarillo que dice claramente que está certificado y que cumple, por supuesto, con las condiciones de seguridad para proteger a este niño o no. Viviana Valdés, ¿qué pasa si no tengo hijos pequeños y me toca llevar un familiar que tiene un niño pequeño? Viviana, fíjate que la responsabilidad de utilizar un sistema de retención infantil es del conductor. En este caso, si tú vas a conducir, Viviana, tienes que pedirle a esa persona, a ese papá o mamá de ese niño que no es tu hijo, que ponga esta silla en tu auto. ¿Ok? Porque si te fiscalizan, en este caso, Viviana, y el niño no va en la silla, te van a multar a ti. Y recuerda que esto es una falta gravísima. Por lo tanto, mejor es, si a usted le toca llevar niños que no son suyos, pedirle a la familia de estos niños que, por supuesto, ajusten un sistema de retención infantil en su vehículo. ¿Muy bien? Aquí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. ¿Cuáles son los tipos de asiento o elevadores de sistema de retención infantil? Antes de adquirir cualquier sistema de retención infantil, junto con revisar cuál es compatible con su vehículo, debe tener en cuenta que la silla sea adecuada según la edad, talla, peso y con textura física del niño o niña. Cuando los niños y niñas alcanzan una altura y peso máximo indicado por el fabricante del arnés interno, se debe utilizar un asiento elevador, que tiene como función elevar al menor para que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente en la mitad del hombro y el pecho. Siempre se deben seguir las instrucciones del manual para su uso correcto. La falta o mal uso del sistema de retención infantil puede generar riesgos en su traslado o generar el efecto submarino o el síndrome del cinturón de seguridad, que en este caso les causa daño a los niños. Vamos a ver. Lo mismo pasa con la locomoción colectiva. Mira, los taxis, ya lo que es la locomoción colectiva, están exentos de esta ley, ya lo que significa que un taxi, por ejemplo, puede trasladar un niño sin un sistema de retención infantil. No me preguntes por qué, pero así lo dice la ley. Ellos no van a ser multados. Ahora, si tú pides algún sistema, imagínate, tú tienes un hijo y quieres pedir estos Uber y todas estas cosas de aplicaciones, claramente que ellos también te ofrecen si es que quieres un sistema de retención infantil o no, ya por seguridad del niño o niña, pero todos estos sistemas de transporte están exentos del sistema de retención infantil viviana. Muy bien. Aquí tenemos algunos sistemas de retención infantil. Asiento elevador con respaldo alto. Asiento elevador sin respaldo. En este caso también se les conoce también como alzadores, ¿verdad? Asiento combinado. Asiento todo en uno. Asiento elevado integrado. Muy bien. Y ahí aparecen, por supuesto, las fotografías. Las y los ciclistas. Los ciclistas, al igual que los conductores, deben conocer y respetar la normativa de tránsito, pues cada bicicleta debe considerarse como un vehículo más en las vías. Importante, el uso de casco disminuye las posibilidades de sufrir daños graves. En el caso de un atropello, un ciclista con casco puede salvar su vida. Precauciones de los conductores ante los ciclistas. Por normativa, cuando pase cerca de un ciclista debe tomar a lo menos una distancia de 1,5 metros, pues el ciclista puede tambalear, especialmente con viento fuerte o en condiciones climáticas adversas. Siempre debe estar atento a los movimientos de los ciclistas, pues deben entrar en la vía de forma intempestiva. En general, los ciclistas no ocupan espejo retrovisor. No adelante ciclistas en cruces, sobre todo si usted doblará a la derecha, mejor se da el eje de paso. Fíjese que la mayor cantidad de accidentes de los ciclistas son en cruces e intersecciones, al igual que con los motociclistas. Los ciclistas deben usar los pasos peatonales, pero la mayoría de las veces deben bajar de sus bicicletas y pasar caminando. De noche, tenga especial cuidado con los ciclistas, pues muchos no utilizan reflectantes y luces necesarias. Y aquí tenemos, por supuesto, alguna... Aquí esto establece la ley. Claramente que las bicicletas, scooters, skaters, no podrán circular por la vereda, sino por ciclo vía certificado, si es que las hay. En el caso de no haberlas, pueden circular por la parte derecha de la calzada. Las multas van de 0,2 a 0,5 UTE. Si la bicicleta tiene asientos para niños, estos deben tener la talla del menor, tal como lo indica acá el monito aquí que aparece en el número 2. Número 3, si un vehículo quiere adelantar un ciclista, debe tener una distancia de 1,5, por supuesto, de distancia. Las bicicletas eléctricas, en este caso, deben cumplir la misma norma que estamos hablando en este momento. Las autoridades y los vecinos podrán establecer zonas para circular a 20, 30 o 40 kilómetros por hora, si es que así se solicita. Y la infraestructura se crea una zona de adelantamiento para ciclistas y motociclistas en intersecciones semaforizadas. Se retrae la línea de detención de vehículos y se deja un espacio. En este caso, ustedes pueden ver cómo los vehículos están detenidos correctamente en su línea de detención y más adelante hay otra línea donde se pueden estacionar los ciclistas y los motociclistas. ¿Muy bien? Y todo esto lo establece la ley. Claramente aquí aparece la distancia, por supuesto, entre ciclista y el vehículo para poder adelantarlo, que es de 1,6. Vámonos a otros vehículos vulnerables. Vehículos a tracción animal. Ante la presencia de vehículos de tracción animal en las vías, siempre reduzca la velocidad, no se acerque demasiado, mantenga siempre una buena distancia lateral, no haga señales luminosas ni acústicas, y mantenga mayor atención en zonas rurales. Recuerden que los animalitos, en este caso, claramente están fuera de su hábitat, bastante de ellos van bastante estresados, así que, en este caso, mantener los cuidados que se requieren. Camila Villanueva. Profesora, si un taxi tiene solo licencia clase B, ¿es una infracción grave o gravísima? Lo que pasa es que los taxis no tienen obligación de llevar sistema de retención infantil, Camila. Están exentos de esta ley. Solamente los conductores, en este caso... Ah, ya entiendo la pregunta, disculpa. Tú me dices que el taxi tiene solamente licencia clase B, y no tiene licencia profesional. ¿A eso te refieres? ¿Al tipo de licencia o al traslado de los niños? ¿Al tipo de licencia? Bueno, sí, al tipo. El tipo de licencia, claramente, en este caso, no se considera como una infracción gravísima, pero sí como una infracción grave. Ya, en este caso, efectivamente, una persona que no tiene licencia profesional es una infracción grave. Dame un minuto que lo voy a confirmar en este momento. ¿Ya? Un minuto, por favor. Que eso es una muy buena pregunta, pero dame un minuto porque aquí justo tenía la información aquí. La multa por conducir con la licencia que no... Justo estaba leyendo de su idea. Sí, es una infracción grave. Sí, es una... Conducir un vehículo... Te explico rápidamente. Te confirmo. Claramente es así. Conducir un vehículo con licencia de una categoría diferente al vehículo que conduces está catalogado como una infracción grave. Muy bien. Así que, por supuesto, que eso es... Importante. Muy bien. Vamos a proyectar ahora, por supuesto, lo que estábamos hablando. Vamos a ver un minuto, por favor, que necesito contestar aquí una pregunta. Viviana me dice, profesora, ¿qué pasa con la seguridad al interior de los vehículos al trasladar mascotas sueltas? Eso también es una infracción. Fíjate que el libro no lo dice, en este caso justamente no lo menciona, pero sí, claramente, tenemos que tener claro que si a ti te fiscalizan y andas con las mascotas sueltas adentro del vehículo, claramente que te podrían multar. Pero el libro no lo menciona, ¿ya? Debe haber algún tipo de infracción para ese caso. Siempre se dice que las mascotas deben estar trasladadas con un sistema de seguridad, ya sea con un canil, ya sea con un cinturón de seguridad especial para mascotas, porque no pueden molestar al conductor. Recuerda que esto sí lo dice la ley, lo que te voy a decir ahora, que todo lo que es distractor para el conductor es una falta gravísima, como por ejemplo, manipular el celular, ¿ya? En ese caso es una falta gravísima, como lo dice la ley Nochard. Todos los elementos distractores para el conductor son faltas gravísimas. En este caso, también podríamos considerar, en este caso, la mascota como un distractor en la conducción. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que ir con su sistema de seguridad. Continuamos. Conductores de edad avanzada. En general, los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados. Sin embargo, se debe tomar en cuenta algunos elementos que pueden afectar la conducción. A lo mejor, algunos de ellos pueden tener pérdida de fuerza al momento de frenar, peor manejo al volante, disminución en la capacidad para mantener la tensión. Procesamiento más lento de la información en la vía. Aumento en el tiempo de reacción. Y es importante no presionar los actos. Los motociclistas. La gran mayoría de los siniestros de tránsito en este medio de transporte en constante crecimiento de uso tienen resultado fatal para los conductores debido a las características del vehículo. A. Las probabilidades de muerte en siniestros de tránsito en otros vehículos como automóviles disminuyen notoriamente. Las colisiones con motociclistas son los más comunes en cruces e intersecciones, al igual que con los ciclistas. Atención. A altas velocidades. Es muy difícil predecir estos vehículos. Siempre tenga especial cuidado con las motocicletas pues son pequeñas y difíciles de visualizar. También tenemos estos nuevos triciclos motorizados de carga. Son vehículos que cada vez se han hecho más utilizados en nuestro país. Es importante tomar resguardos ante su presencia en las vías. Siempre disminuye la velocidad cuando se encuentre con uno de ellos y adelante con precaución. Normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora. Preocúpese de mantener una buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar. El conductor del triciclo motorizado de carga puede no conocer las normas del tránsito. Muy bien. Y por último aquí llegamos al final de este capítulo. Tenemos la normativa legal. Por supuesto un video de apoyo por si usted lo necesita. Y finalmente el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Ustedes me responden en el chat la respuesta que usted considere que es correcta. Vamos a ver. Primera pregunta de hoy dice así En un cruce hay peatones atravesando la calle hacia la cual usted está virando. ¿Qué hace usted? A. Les hace señas para que retrocedan. B. Continúa ya que usted tiene el derecho preferente de paso. C. Espera permitiéndoles que crucen. D. Les toca la bocina para advertirle su presencia. ¿Qué pasa? Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Recuerden que los peatones estamos hablando de los usuarios vulnerables y los peatones son considerados como usuarios vulnerables por lo tanto tenemos que permitir en este caso que crucen. ¿Qué debe considerar al comprar un sistema de retención infantil? A. Que sea compatible con el grupo familiar. Todos los ocupantes del vehículo deben viajar cómodos y seguros. B. Que sea el sistema de retención infantil adecuado a según la edad, talla, peso y contextura física del niño o niña. C. Todas las mencionadas. D. Que el sistema de seguridad de retención infantil sea compatible con el vehículo según el tamaño y el sistema de anclaje disponible en el auto. Isofix, latch o cinturón de seguridad. Esto es la letra C. Todas las mencionadas y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Dónde debe tener usted especial cuidado con los motociclistas? A. En una estación de servicio. B. En los cruces de las calles. C. Al ingresar a un recinto o área de estacionamientos. D. en las proximidades de un área de servicio. Letra B. Y eso es correcto. Siguiente pregunta. ¿Se puede instalar un sistema de retención infantil en el asiento delantero de un vehículo sedán? A. No se puede. B. Sí se puede. Vamos a leer la explicación porque hay un caso puntual en el cual sí se puede. Porque claramente usted me dice que no se puede y eso es correcto. Pero fíjese que hay un caso en el cual sí se puede. ¿En qué caso? Bueno, la respuesta correcta es que no. Ya el sistema de retención infantil no puede ser instalado en el asiento delantero. Solo los niños mayores de 12 años pueden ir sentados en esa ubicación de acuerdo a la ley. Se exceptúan las camionetas de cabina simple en las cuales se permite el traslado de niños en sistemas de retención infantil previo a desactivar el airbag. En este caso si el vehículo tiene solamente el asiento del conductor y el asiento del pasajero usted podría poner un sistema de retención infantil en ese caso pero debe desinstalar el airbag de copiloto. ¿Muy bien? Esa es como la condición. ¡Perfecto! Hemos llegado al final de este capítulo que nos toca el lunes para que estudien el fin de semana. Bueno, el lunes les cuento que nos toca el tema de normas de circulación. Uno de los capítulos bien largos que tiene este libro. Por lo tanto, si usted puede repasar este capítulo durante el fin de semana créame que el complemento con el estudio del día lunes va a ser bastante bueno ya que es un capítulo bastante extenso. Muy bien, así que nos volvemos a encontrar el día lunes recuerden a las 10 de la mañana con videotest. A las 11 de la mañana seguimos con el capítulo y a las 21 horas también repetimos el capítulo. Hoy día también a las 21 horas repetimos el capítulo de las y los usuarios. se me olvidó Jocelyn perdón estés pendiente ya que bueno que ya no te preocupes lo vamos a retomar lo voy a retomar no te preocupes ¿muy bien? perfecto las preguntas de la clase de ayer lunes el lunes profesoría mi última clase el lunes tengo que te vaya súper bien le agradezco tanto por aclarar siempre mis dudas mejoró mis conocimientos y sus clases gracias Cami suerte para todos nos vemos el lunes perdón por las preguntas se me olvidaron disculpen pero vamos a ver si el lunes podemos poner más preguntas sobre el tema del alcohol que estén muy bien que tengan un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar nuevamente hoy día tras 21 horas si no nos vemos el día lunes que tengan excelente fin de semana chau chau